NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Vamos a conocer más detalles de esta decisión autoritaria adoptada por los directivos de la Escuela 4 de San Bernardo de suspender uno de los dos recreos diarios que tienen los estudiantes. Por tal motivo, estamos en contacto con Jessica Paiva, titular del Centro de Estudiantes de ese establecimiento educativo. Jessica, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, nos anoticiamos, Jessica, que ha habido una reunión en la que participaron algunos padres de los estudiantes con respecto para intentar al menos conocer los motivos de los directivos de suspender este recreo, algo que finalmente no sucedió. Sí, tuvimos una reunión la semana pasada y estuvimos con los padres, con los delegados, con los subdelegados y Centro de Estudiantes. Bueno, lo primero que pasó fue que la directora entró y sacó a los papás, hizo que tengamos una reunión aparte sin los papás. Y, bueno, la reunión duró tres horas y nos dio muchísimas vueltas para solo decirnos que tenemos tres propuestas, las cuales no nos sirven porque nos sacan los minutos de recreo que tenemos de los minutos de 20. Ajá. A ver, aguardá un segundo, Jessica, para pasar en limpio todo esto. ¿Por qué motivo la directora no quiso reunirse con los padres, primeramente? Y creo yo que nos querían separar porque precisamente los papás no estaban invitados a la reunión. ¿Que no estaban invitados? Ese es el motivo. Sí. Ajá. Bueno, muy mala anfitriona la directora de la Escuela 4, Dolores Parra. A ver, vamos a conocer las tres propuestas. Bueno, la primera propuesta era sacar cinco minutos del recreo que tenemos de 20. Tener un recreo de 15 y en el segundo recreo tener uno de 5. Ajá. Que nos iba a servir cinco minutos, después un recreo de 20 minutos, el mismo horario de siempre. Y bueno, nosotros hicimos otra propuesta, que lo propusimos nosotros porque no nos gustó ninguna propuesta, que es tener un recreo de 20 minutos y tener uno de 10 en el mismo horario de siempre, en el segundo recreo, que sería estar dentro de la escuela con un organero de receso. Ajá. Jessica, ¿de cuánto tiempo era el recreo que decidieron quitar los directivos? De 10 minutos. De 10 minutos. O sea, ustedes quieren volver a la propuesta original, que se vuelva a cumplir ese derecho adquirido. Sí, el recreo de siempre, que está hace más de 25 años, el mismo horario. Bien. ¿Elevaron esta propuesta a la directora? Sí, sí, ya le dijimos y supuestamente presentó una nota en la asesatora institucional. Ajá. Ahora, ¿la directora debe conocer que esta decisión fue adoptada por una de sus vices? Sí, reconoce. Y nos dijo que estaban en la escuela y se fijaron y vieron que faltaban 10 minutos y supuestamente ahí ya sacaron el recreo. Ajá. Digo porque si ahora van a elevar una nota a la jefatura distrital, están demorando el tema, más que solucionándolo. Sí, bastante, bastante. ¿Cuál es la actitud que van a tomar ustedes mientras tanto, Jessica? Nosotros pensamos en salir al segundo recreo al mismo horario de siempre, a presentarnos a la asesatora distrital, a hablar con la directora para saber si puede solucionar algo. Los padres, ¿qué actitud tomaron ante el desprecio mostrado por la directora de no dejarlos participar del encuentro? Y al principio se negaron, les pareció una total falta de respeto de que los echen del aula en donde estábamos reunidos, los hicieron tener una reunión aparte y estaban bastante ofendidos porque no querían que estén con sus hijos. ¿Reunión con quién estuvieron los padres? ¿Entre ellos nada más? Entre ellos y la vice directora, Verónica. ¿Y qué sucedió? ¿Qué salió de toda esa reunión, de todo ese encuentro? Lo único que tenemos ahora en cuenta es que es la propuesta que nosotros dimos, que lo van a presentar en la jefatura distrital. Ajá. Bueno, Jessica, ojalá todo esto se solucione prontamente, por supuesto, con la exigencia cumplida por parte de los estudiantes de que les devuelvan el recreo ganado por derecho adquirido. Un recreo que, como bien dijiste, hace 25 años se dispone en el colegio y hoy, por una decisión arbitraria de una de las directivas, se ha decidido suspender, aplazar. Te mando un abrazo, Jessica. Muchísimas gracias por el contacto, como siempre. No, gracias a ustedes. Jessica Paiva, titular, responsable del Centro de Estudiantes de la Escuela 4 de San Bernardo, comentándonos esta determinación absolutamente maleducada por parte de la directora de ese establecimiento, Dolores Parra, de no dejar ingresar a un encuentro, acontecido la pasada semana, a los padres, porque según ella no habían sido invitados. Es decir, indudablemente se hace dueña de ese colegio, la directora, y no deja participar a la comunidad educativa de temas que son interesantes, importantes y graves para los estudiantes, como es la quita de uno de los dos recreos diarios. En verdad, más allá de que uno pueda catalogar esto como una falta de respeto, me parece de una mediocridad alarmante, de un miedo extremo a no escuchar, a no atender, este enojo que también tienen los padres de los estudiantes, producto de estas decisiones obsoletas, arcaicas, arbitrarias, con un cierto dejo de un síndrome de debilidad por parte de los docentes que muestran precisamente estos preceptos con la ejecución de estas decisiones. Creo yo que voy a reiterar lo que dije en el comienzo del programa, no es un tema menor aunque lo parezca, no hay que minimizar esto, porque aquí se están retratando, se están recalcando aquellas decisiones jerárquicas que adoptan la mayoría de los docentes, y quiero también agregar algo, esta decisión que parte de la directiva, es aceptada por la mayor parte de los docentes y preceptores de la Escuela 4 de San Bernardo, que actúan corporativamente, obedientemente con las decisiones de sus directivos, no atendiendo los reclamos más que justos de los estudiantes. Es más, amedrentan a los estudiantes que deciden rechazar, repeler esta obsoleta medida y salir a ese recreo que les fue quitado. Hay que comprometerse como comunidad educativa más allá de que tengamos o no hijos en etapa escolar, porque es un atropello a los derechos, y esto lo podemos hacer trascender fácilmente a todo lo que nos sucede a diario, en distintos espacios, en cada una de las tareas que debemos llevar adelante día a día. Es inaceptable, por donde se lo mire, que los docentes hagan uso de una supuesta jerarquía que no poseen, ni siquiera lamentablemente como capacidad intelectual.